Si acaso tu no ves, mas allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guío final A veces siento el despertar, el sueño es la realidad Me levanto al sueño, si te cae el viento, si lo he hecho para ti Vivo, escucho y hablo usando paz